Gloria a Dios por este día viernes, comienza un nuevo fin de semana y hoy los vencedores estamos levantados en victoria porque el Señor está con nosotros. El Dios Todopoderoso, el Grande está de parte de nosotros y quiero recordarte que Dios quiere que estemos en comunión con Él y a través de la sangre de Cristo tenemos comunión, un arma poderosa para vencer al enemigo cada vez que usted proclama la sangre de Cristo el enemigo huye porque la sangre de Cristo tiene poder por eso la sangre de Cristo testifica todavía en la tierra y clama para la salvación de aquellos que necesitan ser salvos Apocalipsis 12, 10 y 11 dice Luego oí en el cielo un gran clamor, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios ha llegado ya la autoridad de nuestro Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios nosotros lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio Aleluya, gloria al Señor porque hemos vencido al acusador por la sangre del Cordero y era necesario que nuestro Padre Dios entregara a su Hijo Jesucristo porque lo único que podía salvarnos era la sangre de testimonio de un inocente, de un Cordero inmolado que diera toda su sangre por cada uno de nosotros para redención de nuestros pecados por eso hoy, victoriosos en esa arma poderosa podemos declarar que no tenemos ningún temor porque el que nos acusaba está vencido por la sangre de Cristo así que no te dejes acusar y vamos a tener este fin de semana poderoso y victorioso en Cristo Jesús por eso oramos juntamente contigo ahí donde estás para que tú tengas claridad y te convenza el Espíritu Santo de Dios de que tú eres poderoso por la sangre de testimonio por la sangre del Cordero de Dios que trae vida a tu mente, a tu alma y a tu espíritu que Dios está haciendo todo para ti lo mejor para ti para levantarte en poder y en victoria por eso levántate este día y cree que la sangre de Cristo tiene poder más que vencedores, en Cristo Jesús les amamos y bendecimos todo lo que Dios te ha dado en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios Padre un feliz viernes